Muy buenos días, niñas, niños, a los profesores que también los acompañan. Quiero agradecer que estén aquí el día de hoy visitando Palacio de Gobierno, que es la casa de todos ustedes, porque Palacio de Gobierno es la casa de los peruanos. Y el hecho de que estén aquí nos da mucha alegría, porque sentimos que ustedes están representando a todos los peruanos. Y han demostrado su nivel de compromiso y amor que tienen por su cultura y por el país. En el manifiesto y pedido que me ha hecho llegar, lo he leído rápidamente y los pedidos son completamente justificados. Me piden a mí como presidente que trabaje para que todos seamos iguales, para que no haya discriminación, para que todos tengamos oportunidades igualitas. No importa si somos de la costa, de la sierra o de la selva. No importa si hablamos diferente lengua. No importa si tenemos diferentes culturas. Todos somos iguales y debemos tener las mismas oportunidades. Y eso es lo que estamos buscando en el gobierno, en el Ministerio de Educación, en todas partes, porque eso queremos. Otro de los pedidos es que trabajemos juntos para cuidar el medio ambiente. Así como todos cuidamos nuestra casa, nuestro hogar, tenemos que cuidar el hogar de todos, que es el medio ambiente. Y quién mejor que ustedes, que conocen cuáles son las formas ancestrales con que nuestros antepasados, los antiguos peruanos, han cuidado el medio ambiente. Y lo han cuidado bien. Ahora hay problemas de deterioro ambiental que tenemos que corregir mirando a nuestra cultura, a nuestra historia para cuidarlo. Y también, como me han pedido, es hacer el esfuerzo de visitar a sus diferentes instituciones educativas de donde vienen. Como son tantas, yo sí voy a hacer el esfuerzo de poco a poco ir llegando. Para ver sus problemas y atender las deficiencias que puedan tener. Para mejorar, junto con el Ministerio de Educación, mejorar la infraestructura de su colegio. Y yo valoro mucho la preparación y la cultura que ustedes tienen. La claridad de sus perspectivas a futuro. Escuchar, por ejemplo, a una niña que representa a ustedes de decir que tiene metas de corto, mediano y largo plazo. Que en el corto plazo quiere terminar bien el colegio este año que termina en la primaria. Que en el mediano plazo quieren continuar sus estudios para terminar satisfactoriamente, como todos debemos hacerlo, la secundaria y tener la educación básica culminada. Pero no solamente ellos, sino las aspiraciones que tienen todos ustedes de seguir, incluso después, alguna posibilidad de una profesión a la cual ustedes pueden acceder en base a todo su conocimiento. Así que, de eso se trata, de querernos todos iguales, semejantes, porque como hemos dicho, aquí en el Perú, en nuestro país, no pueden haber personas diferentes de primera y de segunda clase. Todos somos iguales y ese concepto debemos manejarlo desde el nivel de su formación, desde el nivel de todo su desarrollo que ustedes van teniendo. Así que muchas gracias, a mí me enriquece mucho como presidente haberlos visto, haber recibido estos presentes, esos bonitos dibujos. Tengo dos bandas que me han dado ahora y una corona. Así que estoy completamente agradecido de estas muestras de cariño y de voluntad que solamente yo puedo retribuir, poniendo más esfuerzo para trabajar en favor de todos los peruanos y en favor de todas las culturas que son las que han enriquecido a nuestro país. Sigan disfrutando y nosotros vamos a seguir pendientes de ustedes para que los sueños que ustedes se han propuesto, los objetivos que se han trazado, se hagan realidad. Felicidades y muchas gracias por venir a visitarme. Gobierno del Perú. El Perú primero.